¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, como les digo, me gusta muchísimo el mapa y por eso tengo ganas de probarlo. Igual han metido diferentes modos, como el modo de infectado, el modo de grito, creo que se llama grito o algo así. Hay que probarlos y verlos, al igual que en Warzone han metido diferentes modos que se ven interesantes. Entonces vamos a ver qué tal, así podemos conseguir, como les digo, una partida buena, interesante, bonita, en donde destrocemos. Y ahí veremos a ver qué tal nos va con este nuevo, en este mapa tematizado de Halloween, de Call of Duty Cold War. Que es Nuketown, tematizado en Halloween. Acá nos metemos, donde no nos quemamos. Si nos quemamos, claro que sí, ¿por qué no? Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Tengo dos. Tengo el JV, flotamos el JV. Tengo cambiar un respawn. Nos subimos, nos subimos, nos subimos, nos subimos. Bueno, hacemos un destrozo, hacemos un destrozo, muy bien hecho. Lo tiramos aquí, en medio. Tengo un paquete de ayuda de enemigo. Racha de 7. Bien. No tengo balas, quiso recargar. Buena. Au, me duele. No, llevamos racha de 8, ¿eh? Tenemos el helicóptero, sacamos el helicóptero. Taco, Kitsune autorizando misión con helicóptero. Kitsune, Kitsune. Buena. Buena. Ya me destruyeron mi ese. No, se los creo. Ya lo destruyeron. Mi helicóptero. Tarde más en sacarlo, que en lo que lo destruyeron. Muy bien. ¿Qué les digo? Típico de que los últimos. Me destrozan mi helicóptero, no me lo dejan ahí que sobrevivan. Bien. Nos pegan por derecha, nos pegan por izquierda, nos pegan por todos lados. Pero aún así, creo que está saliendo una partida... Buena. Buena. Permiso. Buena. Bien, doble baja. Cambiamos de respawn. respawn, buena, creo que si, no, vamos por aquí, buena, sube, 3, 2, 1, que mal, que mal, que mal, que mal, pero GG, bien jugado, 33, 14, bien, 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 que estrenado para la nueva, estrenado el mapa, yo creo que vamos a jugar otra partida más, para poder ver qué onda, a ver qué tal nos va, para tener este video completito y que dure lo suficiente, porque fue una partida de 5 minutos, entonces, en lo que buscamos y encontramos, aparte jugaré con otra arma, pues ahorita en lo que buscamos y encontramos, ahorita los veo. Chicos, estamos de regreso, vamos a seguir jugando en el mapa de Nuketown de Halloween, que en este nuevo evento de Call of Duty con Warzone, en el cual metieron esta temática de Halloween, de Hounding, se llama el evento, está interesante, vamos con mi propio PSH de oro de zombies, vamos a ver qué tal nos va, y así podemos conseguir partidilla interesante, como la de, como la de multijugador, me pegó la granada, no te lo creo, como crees, todos van con, eh, molotov, porque hay un desafío en el cual es quemar a los enemigos, o que mueran con, esto está, eh, está bien, está bien, me gusta, me agrada, la primera partida muy bien, nos sacamos la racha completa, nos sacamos todo el, eh, todas nuestras rachas, esto está súper bien, me pegan, me pegan, me pegan, me pegan, bien, excelente, seguimos, el segundo, y viene el otro, no, me mató a cuchillo, hay un desafío que es matar a cuchillo, que ahorita que me acuerdo, y creo que tengo un arma que no he estrenado, que es a cuchillo, vamos a ver la envolvente, no, no la hicieron a nosotros, pensé que había, no había otro wey ahí, pensé, entonces por eso, pero bueno. no puede, que no lo maten al wey de ahí, bien, 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 no voy para atrás, me tiran humo, me pegan, no, no me pegaron, no me go lâzó. no, no, no. Uy, me iban a acuchillar Me iban a acuchillar feo, eh Me iban a acuchillar feo, feo Lo vi, lo sentía Y no es porque los compañeros me salvaron, eh Nos curamos Uy, no Me alcancé a curar Sacamos, baby La voz de Mason ¿A dónde vas, ratilla? ¿A dónde vas, Scream? ¿A dónde vas? Si te estoy viendo, te estoy viendo, mi amigo Si te estoy viendo Si te estoy viendo Que ibas por... Te ibas a acuchillar, bien Bien así, si te vi, si te vi Confirmo la baja Au Corre, 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 corre ¿A mí no hay otro o no? Ay no Ay no El fuego El fuego Lo vi, lo vi que pasó Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Buena Creo que hay dos a la derecha No me termino de llamar No me puedo curar Buena Este fuego es mío Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy A cubrirme por todos lados. Creo que atrás traigo uno. Sabía que traía uno. Sabía que traía uno. Sabía que traía uno. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Traen la escopeta. Traen las escopetas, las ratillas. Pero bueno, no pasa nada. Oh, oh, eso de artillería no me gusta. Una double kill. Viene, 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 viene. ¡Traen la escopeta! Puede ser. Chicos, quedó estrenado el mapa de Nuketown. Con estas dos partidas. La primera se ganó. La segunda no nos fue tan bien. Pero bueno. Pero bueno. Está bien, está bien. Me gusta, me agrada. Entonces chicos, sin más que decir. Si el video les gusta. Les sugerido que suscriban. Activen la campanita. Presión de todos mis redes sociales. En mi canal de Twitch. Que vamos a estar viendo más tarde. En Warzone. Todo lo nuevo que metieron. Compartan con tus amigos. Con los vídeos. 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 Y chicos. Los veo en el siguiente vídeo. Con más. Bye.